Fiesta Patriótica en el Barrio Trema Y así celebran la Fiesta Patriótica aquí en Ferreñafe, en el Barrio Trema Festejando con música criolla los 202 años de independencia nacional del Perú Quien nos acompaña en esta oportunidad es la Peña Zacachispas Cantando y deleitando las mejores canciones criollas en nuestro aniversario patrio Esta es la celebración de las Fiestas Patrias En la provincia de Ferreñafe especialmente en la Cuadra Tres Marías 9, 10, 11 y 12 Más conocida como la Trema A la flora del jardín están con chicas Aunque al irse su rocio le negó Solo quedan unas cuantas margarinas Que ha tumbado al despedirse la negó Solo quedan unas cuantas margarinas Que ha tumbado al despedirse la negó Solo quedan unas cuantas margarinas Con aquellas margaritas Con aquellas margaritas Por la flora del jardín están con chicas Que ha tumbado al despedirse la negó Solo quedan unas cuantas margarinas Que tu amor depende de ser la mejor Yo soy un rey afuano, aunque no es el señor Yo soy un rey afuano, aunque no es el señor Un rey yo en mi vecino, solito voy a hablar Un rey yo en mi campesino, solito voy a hablar Calida y lina mi tierra, un rey afuano, señor Calida y lina mi tierra, un rey afuano, señor Al ver de la agricultura, donde se cocina Al ver de la agricultura, donde se cocina Ay, sí Se produce en Buenaychica, Zapa y Odier No son noches, se come un buen cabrín y se ve Toda la noche, esta es mi tierra, señores De todos los lugares, aunque el corazón pequeño Pero cariño muy familiar Es que en mi tierra, señores De todos los lugares, aunque el corazón pequeño Pero cariño muy familiar Rebo a Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y las otras se quieran como hermanitas Oiga 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 Al ver de la agricultura, donde se cocina Oiga 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 Muy familiar, desde mi tierra señores, a todo de la lugar, a mi corazón muy pequeño, pero cariño muy familiar. Cuando era joven, no me olvidó, me había dicho más hermosa usar. De esos ramos, colgando un nido, la hija estaba haciendo un sorriso, la hija quedó ya, que ahí me guía, enamorado de aquel sorriso, llorando mucho, me lo decía, cuando tendremos un nido igual, llorando mucho, me lo decía, cuando tendremos un nido igual. Va a pasar tiempo, cuando todo pasa, como la gloria, que a mí me soñé, con la guerra, mi hija en casa, y con los ríos también marché. Un día, mi triste estrella, a su trolares me he caminado. No está dormido, no estaba ella, solo en aquel mundo me daba yo. No está dormido, no estaba ella, solo en aquel mundo me daba yo. No está dormido, no estaba ella, solo en aquel mundo me daba yo. Cuando era joven, nunca me olvidó, viviendo en el rancho, vamos a usar. De esos ramos, colgando un nido, la hija estaba haciendo un sorriso, la hija quedó ya, que ahí vivía, enamorado de aquel sorriso. Llorando mucho, me lo decía, cuando tendremos un nido igual, llorando mucho, me lo decía, cuando tendremos un nido igual. No pasa un tiempo, cuando todo pasa, como la gloria, que a mí me soñé. En la guerra, dejé mi casa, mi hija en casa, y con los ríos también marché. Pero un día, mi triste estrella, hacia otro lado es mi camino. No está dormido, no estaba ella, solo en aquel mundo me daba yo. No está dormido, no estaba ella, solo en aquel mundo me daba yo. No está dormido, no está dormido, no está dormido, no está dormido. Y saliendo, cuando llegan a la casa, compadre, uy, compadre, los tiempos, ya el hijao grande. Comadita, viejo, cuando es tu hijao, ya, pues, acerca el hijao, le hace así, lo pica, y le hace así, y así. Ay, esos cojudos creen que soy un maricón, pú, miren, me le metí un puñete al hijao. Oiga, sus padres, usted recién está conociendo a su hijao, y ya le está pegando. ¿Qué tal? ¿Loco usted? Pero me ha hecho así, y así. Oye, compadre, su hijao es sordo, mudo, pero así, y así. Le está pidiendo un sol para ir a comprar un marcial, no, pero ya lo voy a chocar. Para ir a comprar un marcial. La única sensación 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 Desesperada En cambio sé que no vives angustiada Desesperada Desesperada Cuando tú me fijas Se tiene el corazón Es el dolor profundo Que turba la razón Y él Depende mucho tiempo Y los ojos Y a mi bajo te traes Y al saberte muy triste Y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste Y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste Y llorar Y llorar Con que se me arroz Ya te veo Yo he sembrado Com que se me arroz Y junto Yo he sembrado Y compraré a casa Que un con que se me arroz Con que se me arroz Y junto En mi punto yo he sembrado, en mi punto yo he sembrado, le compraré la casita, la que siempre ha soñado, le compraré la casita, la que siempre ha soñado. Comeremos todo el día cabrito y arroz bateado, comeremos todo el día cabrito y arroz bateado, y unas panquitas de lipe que la vida no han probado, y unas panquitas de lipe que la vida no han probado. Que linda es la marinera cuando se sabe bailar, que linda es la marinera cuando se sabe bailar. Me ve chine el cuerpo así, como la banda de aquí, me ve chine el cuerpo así, como la banda de aquí, cuando van a ir a veces, dos en una son trece así. Me ve chine el cuerpo así, como la banda de aquí, me ve chine el cuerpo así, como la banda de aquí, cuando van a ir a veces, vámonos, ¿qué te parece? ¿Qué te dicen bien? Las minas en Cerro de Espasco, las mejores flores en Mozefú y aquí en Ferreña, la mejor causa del Perú. Para ti, para ti, para ti, de Salacán. Para nada de empezar, hay golpe en un cajón, para nada de empezar, hay golpe en un cajón. ¡Muchas chicas! 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 No del suelo así, mirando el blanco pañuelo No hay niña de aquí tierra Que se baila hasta en el cielo Lo que pasa es que no nos tengan envidia Los partidos se bebieron mi champán Al borracha, la grinchelobre, la lobarraca Al borracha, la grinchelobre, la lobarraca Y se llevó el cupo de la hacienda de Tomá Y se llevó el cupo de la hacienda de Tomá Y echándole un juego a la cuota Y el berretón con mi champán Y echándole un juego a la cuota Y el berretón con mi champán Los poderes que nacieron Los poderes que nacieron en esta bella ciudad El rey me tan querido nunca más olvidar Con sus hijos que diseñaron para la tierra cultivada Los poderes que nacieron en esta bella ciudad Y el berretón con mi champán Y el berretón con mi champán Y el berretón con mi champán Los poderes que nacieron en esta bella ciudad Había un perro Le quitan el cerro Y al ladrón se fue el perro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!